Quiero dejar bien en claro que hemos coordinado a trabajar conjuntamente, no solamente para que el vecino de San Miguel de Tucumán pueda tener el servicio de transporte digno que se merece, sino también solidarizarnos y acompañarlos para que estos compañeros del gremio de UTA que fueron despedidos puedan retomar su actividad. Vamos a trabajar conjuntamente con ellos para que la patronal pueda reincorporar a los mismos a la brevedad y no falte el plato de comida en cada una de las familias de estos choferes. Convocamos a los empresarios al día de hoy a una reunión para que podamos avanzar a la solución del conflicto y lamentablemente hasta el momento no confirmaron su presencia, así que estamos abiertos al diálogo. Hay un conflicto puntual que trasciende lo municipal, que es una cuestión nacional y provincial. También yo me comprometí la semana que viene a una reunión con la legislatura de Tucumán porque busquemos de una buena vez una solución integral al sistema arcaico y precario del sistema de transporte. La solución integral al sistema de transporte no se va a dar con el aumento de boletos ni con un subsidio compensatorio. Llevamos más de 20 años con esta política y el sistema sigue siendo peor. Entonces busquemos una buena vez una solución integral que todas las partes, usuarios, empresarios, gremios, provincias y municipios busquemos la solución para este conflicto y una buena vez. Estamos muy contentos porque lo han recibido. Nosotros venimos como trabajadores y como acá el poder concedente depende en la línea urbana de la municipalidad a plantearle la situación de 200 compañeros de pedido de la línea 11 que no puede seguir prestando servicio, que son 80 compañeros más. Le informamos la situación, lo han dado la tranquilidad de que le van a encontrar una solución y van a tratar de trabajar con los empresarios en forma conjunta para que revean la situación y los compañeros de pedido vuelvan a trabajar, a prestar servicio. Ellos lo han ofrecido de que van a seguir trabajando, la van a citar a las empresas. Bueno, eso va a llevar un tiempo, pero acá quienes tienen que rever la situación son los empresarios. ¿Dónde se arregla esto? En una mesa de diálogo es lo que hemos pedido para que solucionen el problema y los trabajadores puedan tener solucionados los despidos que las empresas han generado.